Te escuchábamos hoy en la transmis, Diego. Se jugaba el Clásico del Sur, lamentablemente sin público visitante, porque en este y en todos los clásicos es lindo ver ambas parcialidades. Tuvo la más clara Banfield en ese momento inicial, hasta los 35 minutos. Fíjese usted que recién veíamos en el resumen dos jugadas, una salando Marchesin, y el otro se lo perdía. ¿Debió ser expulsado Nico Domingo por doble amarilla? Debió haber sido expulsado, sí. Tanto es así que en un momento Almeida se da cuenta de que está en la cornisa y lo saca a Nico Domingo, después de una falda que no fue sancionado por tarjeta amarilla. ¿Ayer le pegó al arco al segundo palo o tiró centro en esta jugada? El clásico busca pie, ¿no? Sí, pero pudo haber sido. Nos fuimos al segundo tiempo, Branca. Ya al segundo tiempo, acá llega el gol, muy temprano los dos minutos, remate de Maxi Velázquez, que le queda en el área a Lautaro Costa, miren. ¿Detrás de la línea de la pelota? Sí, señor. Ahora, la jugada de rango con fortuna, porque el disparo va al arco, quiere patear al arco, y termina en una asistencia fantástica para Lautaro Costa. El gol que se pierde Romero. Creo que era más difícil errarlo que hacerlo, pero son las cosas, la rapidez y cómo iba la pelota, que prácticamente la rebota y se lo pierde. Bueno, después de ahí en más, ya estamos en 14 minutos. De aquí en más, Banfield lo arrincona, lógicamente, con la intención de... ¿Qué es lo que pasa acá entre Almeida, que empieza a...? Le tira la pelota lejos. Le tira la pelota lejos a Lautaro Costa, sí. Se empieza a calentar el partido, hubo jugada fuerte, se hubo expulsado, se hubo amonestado, se hubo algunas situaciones... ¿Y esta? ¿Para analizar si hubo penal o no penal? ¿Y esta? Penal. ¿Para mí es penal? Penal, claro, no hay. ¿Para mí es penal? Para mí no. No lo ve, el árbitro es muy difícil para verlo, el árbitro. Pero para mí no quiere jugarlo. Esta situación, lo echan a Guillermo Barros Esquerotos, ¿por qué gritaba desesperado? Ahí me... Bueno, ahí me preguntan bien, ¿por qué? ¿Por qué? Entendí al árbitro... Que había hecho tiempo. Que había hecho tiempo, porque dijo, sale a costa, no sale a costa, sale a costa, no sale a costa, que había ganado uno o dos minutos... ¿Y acá? Y por eso lo expulsó. Acá por un... ¿Empujón? Empujón, aún alcanza pelotas. A Jerry, ¿no? Sí. Y acá... Que había ingresado hace unos minutos nada más. Jerry es una especie de junta, lo vi en un lugar... Y otra función más. Acá hay que mirar la pierna derecha, tal vez fico cuando va en la tijera. No la izquierda, sino esa derecha que va... Cegando el... El pasto. Habíamos discutido antes del programa y teníamos razón con la derecha, yo no la había visto. Estamos cumplidos, decía, por el horario, el... El tiempo. El tiempo. Seis minutos se jugaron después de los 90. ¿Qué secreto tiene Guillermo Arrasogelotto para que históricamente le vaya bien el ojo en la secundaria? No, ninguno. Ninguno. Verdad, ninguno. ¿Es justo el resultado, Guillermo? Por lo hecho en el segundo tiempo, sí. ¿No se guardaron nada? No, pero bueno, lamentablemente lo perdimos. ¿Qué pasó con Almeida? ¿Se agarraron feo? Sí, no. Insulto. Me insultó porque obviamente toqué la pelota para que se vaya más lejos. Y bueno, yo lo insulté también, pero ya pasó que había adentro. ¿Cuánto vale la elevación de la gente, Silvio? No, mucho, mucho. La verdad que sí. Este club me dio muchísimo. La verdad muy contento por el triunfo. Porque nos merecíamos un triunfo así, más de local, con esa gente. Muy contento. ¿Te erraste el gol más fácil de tu vida? Sí, sí. Pero bueno, el otro gol, la opaca, y la felicidad que tenemos, no pasa nada. ¿Es el triunfo que quiere la gente siempre? Sí, la verdad que sí. La gente se merecía esta alegría. Fíjate lo que es, una fiesta. Jugamos contra un gran equipo, un equipo que propuso mucho. Un entrenador de esos que propone, la verdad que muchísimo, que intenta jugar al fútbol y creo que tuvieron sus situaciones, pero gracias a Dios lo pudimos defenderlos bien.